¿Qué es la convención constitucional? Es el grupo de personas que redactará la nueva constitución. Estará integrado por las y los convencionales constituyentes que serán elegidos por voto ciudadano. ¿La convención tendrá un presidente o presidenta? Sí, deberán elegir a un presidente o presidenta y a un vicepresidente o vicepresidenta en su primera sesión. También habrá una secretaría técnica. ¿Les pagarán un sueldo a los y las convencionales constituyentes? Sí, recibirán un pago de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la convención. ¿Cuál es el plazo para tener el texto de una nueva constitución? La convención tendrá un plazo de nueve meses que se podrá extender por tres meses más por una sola vez. Él o la presidenta de la convención o con los votos de un tercio de sus integrantes pueden pedir la extensión. Para más información ingresa a www.vcn.cl slash proceso constituyente.